Hola muchachos sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Muchos de ustedes me preguntan, me consultan sobre todo por autos usados en Instagram Errores que no quieren cometer, cosas que están investigando Y está muy bien investigar sobre todo el auto que te quieres comprar Saber en primer lugar que tan popular son sus repuestos Que tanta cantidad de repuestos disponibles allá afuera Es sumamente importante porque no quieres comprar un auto usado Que te dé muchos problemas y además también que no tengas como arreglar Y es que está muy bien, comprarse un auto está muy bien Y especialmente lo de segunda mano Porque por el precio o inclusive por una fracción de lo que cuesta un auto nuevo Que muchas veces no vale la pena Puedes comprar un auto usado muy bueno, muy bonito, grande Inclusive o como quieras deportivo, económico o muy gastador de combustible Lo que quieras tal vez inclusive puedes cumplir tu sueño de un auto Que antes soñabas de niño, que ahora sí lo puedes tener Porque o ha bajado de precio o por fin tienes el dinero para comprar Son muchos beneficios los cuales te lleva a comprarte un auto usado Indudablemente Inclusive muchos más beneficios que solamente comprarte un auto nuevo Pero es muy importante saber y tener en cuenta algunas pautas Antes de comprarte un auto usado Por supuesto que sí Investigar muy bien, resolver qué es lo que te vas a comprar Y qué es lo que más te conviene Y qué más te va a servir en la vida Y evitar algunos errores que muchas personas cometen Al momento de comprar un auto usado Y es por esto que he hecho este conteo de 6 errores comunes que la gente comete Al momento de comprarse un auto de segundo No investigar qué tan buenos y qué tan cantidad de repuestos hay en el país Que tú te ubicas del auto que te quieres comprar Es sumamente importante y en mi opinión una de las cosas más importantes Poder hacer un mantenimiento preventivo Y además también poder reemplazar ciertas piezas del auto que comienzan a degradarse Porque en otra segunda mano es un auto usado Es un auto con al menos algunos años encima Y todas las piezas, tanto electrónicas como mecánicas Comienzan a degradarse, comienzan a desgastarse Y es por esto que es sumamente importante buscar en internet Buscar, llamar, consultar en las tiendas de autopartes Si es que tienen las piezas de recambio para un auto necesario Podría ser cualquier tipo de cosa que puedas investigar antes Si es que el modelo te interesa muchísimo Investiga dónde le puedes hacer su servicio Y qué tan buenas representaciones tiene en tu país Esa marca del auto que te vas a comprar de segunda mano Es mi opinión y es mi consejo Número 5 No confiar tanto en el vendedor que te va a vender el auto El vendedor quiere vender el auto Ya sea una persona que se quiere deshacer del auto O una persona que va a hacer dinero con la venta del auto Y es por esto que tú no puedes confiar a ciegas En lo que te dicen las personas En lo que te dice el vendedor Ten criterio, investiga muchísimo Revisa muy bien el auto Y sobre todo no confíes en nadie Y especialmente en personas que te quieren vender un auto Porque ellos o ganan dinero O se quieren deshacer del auto ya Es mejor que tú seas muy crítico con el auto Y sobre todo con las decisiones que vas a tomar Al momento de gastar tanto dinero comprando un auto Y si no te da buena espina Pues busca otro auto, busca otro modelo No te sientas obligado Ni tampoco exigido por nadie para comprarte un auto Que tal vez ya no te convence tanto Número 4 Otro error muy grande que las personas cometen Al momento de comprar un auto de segunda mano Es no pasar el escáner El escáner es un elemento muy importante Que te ayuda a leer y entender Todo lo que el auto te quiere decir Si una luz se enciende Si hay un testigo de algún problema En el escáner te lo va a decir Y no solo eso Te va a decir otros problemas Que tal vez tengas ocultos dentro del auto Antes de comprarlo Así que es sumamente importante pasar escáner Escanear el auto en general Para saber realmente los problemas que tiene Tanto eléctricos como mecánicos O cualquier otro tipo de inconveniente O problema que el auto esté transitando Antes de que tú lo compres Y tú puedas decidir y resolver Si es que quieres comprarte el auto Con aquellos problemas o no Siempre está bueno estar bien informado Acerca del modelo que te hace comprar Especialmente pasando en un escáner Una máquina maravillosa Que nos saca de muchísimas dudas Número 3 Otro error que las personas cometen Es comprarse un auto de ensueño Que sea demasiado complejo Y por ende también Junto con el punto número 6 De este conteo Que no haya repuestos Págalo Puedes comprarte un auto complejo Puedes comprarte un auto Que sea realmente exótico Que sea un auto de ensueño No hay problema Pero revisa que sea conveniente Al final de cuentas Que haya repuestos Para el mismo auto En tu ciudad En tu país Que haya mano de obra calificada Para poder hacerle mantenimiento constante Porque los autos se van degradando Se van desgastando con el tiempo Y necesitan atención Y si aún así tienes el dinero Para hacerle todas las atenciones Si no encuentras una mano de obra calificada Si no encuentras los repuestos Y los accesorios Que tu auto necesita Pues vas a pasarla muy mal No importa cuánto dinero tengas Y es por esto que Antes de comprarte un auto complejo Aquel auto de tus sueños Muy rebuscado Que nadie tiene en tu país Deberías revisar muy bien Que también le van con los repuestos De segunda mano En tu país También la mano de obra Es sumamente importante Así que por favor Revisa muy bien Antes de comprarte un auto Extremadamente complejo Que tal vez te den Mayores dolores de cabeza Que tal vez beneficios A la larga Número 2 Comprar un auto Que no te sirve Muchas veces la emoción De encontrar aquel auto Que toda la vida soñaste Que de niño tenías pósters En tu cuarto Y muchas más cosas Tal vez no es el momento En tu vida No es el momento indicado Para ti Para comprarte ese auto Y debas revisar Otras opciones Para luego no lamentar Tal vez tienes una familia Tiene numerosa Y encuentras un auto De dos puertas Que te encantaba De niño Y te lo compras Y luego te arrepientes Porque solamente Tiene dos puertas Es muy incómodo La familia no entra O simplemente No te sirve O te compras un auto Demasiado grande Podriste haber comprado Un auto más pequeño Porque eres tú Y tu pareja Y te puedes haber comprado Un deportivo Y te compras una camioneta Gigantesca También ese es otro problema Revisa bien Que auto realmente Te sirve a ti En este momento De tu vida Que planes Tú tienes para futuro Y cuántos años Quieres tener tú El auto a tu lado Si necesitas O quieres un auto deportivo Y son pocas personas Va bien Pero si tienes una gran familia Tienes muchos hijos Tienes esposas Tienes muchas personas Que transportar No te vas a comprar Un auto deportivo De dos puertas Y tampoco si estás solo O tienes una novia Y no piensas tener familia Por lo pronto O transportas muy pocas personas No te vas a comprar Una gran camioneta De siete asientos Que consuman mucho Mucho combustible Por nada Es puesto que sí Revisa muy bien Sobre todo también Un auto que sirva Un auto que te haga feliz Pero que también sea útil Para tu día a día Todos tenemos mundos diferentes Todos somos distintos Y tenemos distintas necesidades He puesto analiza muy bien Haz una autoavaluación De lo que tú realmente necesitas Antes de comprarte un auto Número uno Y el principal problema De las personas Que compran un auto De segunda mano Que se sienten demasiado confiadas Es no llevar a su mecánico De confianza con ellos Tú puedes saber Algunas cosas de mecánica Puedes entender Cuando un auto No tiene grandes problemas Pero siempre es bueno Llevar a tu mecánico de confianza Un auto que es más amigo tuyo Que del vendedor Un mecánico que va a revisar Los valores Que va a revisar números Que va a ver cosas Que va a tocar Que va a mover elementos del auto Y se va a dar cuenta Si es que el auto Esté en buen estado O en malestar Recuerda que un vendedor de autos O quiere deshacerse del auto O quiere ganar dinero con él Y probablemente te mientan O te oculten cosas Que tal vez no se noten A simple vista Para esto sirve el mecánico Para que revise a profundidad Un mecánico que esté de tu lado Un mecánico con el cual Tú le vas a pagar Y además también te genera confianza Alguien que conozcas de años Que sepa muchísimo De mecánica Y de problemas de auto Esto es muy fácil Porque todo el mundo Tiene un mecánico amigo Un tío Un papá Un amigo Un familiar Cualquier persona puede tener Un mecánico amigo Que lo ha ayudado Ellos te pueden recomendar Y si te cae bien Pues puedes ir con él Pero no dejes de ir Con un mecánico Que realmente te ayude Que te ayude a disipar Algunas dudas Que lea algunos valores Que tal vez tú no entiendas Que vea algunas cosas Que tal vez tú no sabes Porque los autos Son cosas complejas Son realmente equipos Muy, muy sofisticados Y tal vez una persona Que entienda mejor que tú Te puedas asolar Muchísimo mejor Que yendo tú solo O yendo con tu hermano O yendo con un amigo O yendo con quien quiera Ve con un mecánico Que te ayude Y por favor Ten la mejor resolución Que puedas Al final de cuentas Un mecánico siempre Te va a ayudar Siempre va a estar de tu lado Si es que tú lo llevas Tampoco confías En el mecánico Que lleva el vendedor Porque también te va a decir Que todo anda bien Y al final de cuentas Puede estar muy, muy mal Es por esto que Número uno de los errores Que las personas Por lo general cometen Cuando se van a comprar Un auto usado Y están muy emocionados Por el modelo Es no llevar a alguien Que los asesore No llevar a un mecánico experto No llevar a una persona Que se dedique a analizar Autos que se van a vender De segunda mano Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Chau Chau